El Karate 2 se tomó el municipio de Marinilla, el coliseo cubierto de esta municipalidad fue el escenario para recibir a 300 deportistas que participaron en la Copa Simona Duque. Muy buenos deportistas en Karate, tenemos ya deportistas que han salido a nivel internacional, han estado en España, en México y esto nos hace que cada día nos fortalezcamos más con estos eventos que realizamos. En la Copa los locales se impusieron gracias a un trabajo que se viene realizando desde hace 10 años, el evento es avalado por la Liga Antioqueña de Karate y María Fernanda Cuellar fue una de las protagonistas. Cuenta mucho, pues nosotros debemos tener algunos parámetros, que tenemos que tener bastante flexibilidad para patear, fuerza tanto en brazos y en piernas para la ejecución del Catá. En el certamen participaron niños desde los 4 a los 17 años, con amor pero con mucha exigencia y mano dura, el entrenador de los marinillos ha estado al lado de Alejandro Ramírez, quien se ha convertido en el mayor exponente de este deporte en el municipio. Entrar estrenando categoría y quedar campeón fue algo muy bacano para mí y ya lo que se sigue, el próximo nacional que es ya a finales de noviembre. Con el evento marinillo ratificó la impecable presentación que se ha realizado en otros juegos, como los intercolegiados fase departamental, donde habrá una representación en fase nacional de tres marinillos.